Nosotros tenemos entre cuatro y seis cosechas de médula ósea a la semana y es con agujita y jeringa, ya por eso no tengo que pagar en ir al gimnasio. El hecho de que se pueda hacer no quiere decir necesariamente que se deba hacer. Yo soy una persona muy escéptica del uso de células periféricas, porque es muy fácil conseguirlas, no tengo que ir al quirófano a las siete de la mañana, entonces mi vida es bastante más agradable si no lo tengo que hacer. Probablemente tendría que parar por el gimnasio, pero lo que hemos visto es que la tormenta de citoquinas que se ve inmediatamente por su infusión es mucho más severa de lo que la mayoría de la gente le da crédito. Nosotros hemos tenido pacientes que mueren a consecuencia de ello. Entonces, es cierto que se puede hacer, es cierto que es mucho más fácil estar en la oficina checando tu correo electrónico mientras alguien más está coleccionando las células de sangre periférica sin tener que ir al quirófano. Pero yo quiero nada más advertir que, por lo menos esto es algo que nosotros vemos mucho porque nosotros tenemos un volumen elevado. Entonces, nosotros estamos ahorita restringiendo el uso de sangre periférica para enfermedades muy específicas como son síndromes mieloproliferativos, como mielofibrosis, leucemia mielomonocítica crónica, o leucemia linfocítica crónica, que son enfermedades con médula ósea, con los esquemas que hemos utilizado, es muy fácil padecer una falla de injerto. Pero de otra manera, sí estamos tratando de permanecer lo más separados del uso de sangre periférica y de momento nos encontramos, de hecho, haciendo un análisis para publicación, de comparación de nuestros resultados de sangre contra médula. Sí se puede hacer, pero no creo que sea algo que sea tomar a la ligera. Entonces, cuando nosotros comparamos los resultados de sangre contra médula, sin embargo, sí vemos que los resultados pudieran ser comparables en cuanto a lo que es curar al paciente, pero sí creo yo que, de nuevo, nuestra experiencia, la incidencia de enfermedad aguda es más elevada y el riesgo de la tormenta de citoquinas es sustancial y, digo, no todo el mundo se muere, pero en el momento en que acaban intubados, en diálisis, ya se pone muy incómoda la situación. Ahora bien, es cierto que nuestra ciclofosomida funciona muy bien para lo que es transplantes aproidénticos, sin embargo, no es la única manera de hacer transplantes aproidénticos. Como se ha mencionado, existe manera de hacer ópticos con represión de Clinimax, ATG, no los vamos a hablar porque lo que estoy haciendo es ahorita tratar de vender la ciclofosomida, pero no existen estudios comparativos de un método contra el otro, los pacientes que se han utilizado uno contra el otro son diferentes, entonces no hay manera de decir que uno sea superior que el otro, sin embargo, sí les puedo decir, y en esto en total acuerdo con el doctor Gómez Almaguer, que el precio es totalmente diferente. En Estados Unidos la ciclofosomida es, no voy a decir que es gratis, pero yo puedo dar ciclofosomida a un paciente y, aun si el paciente no tiene seguro, el hospital no se va ni a molestar en enviarme un correo electrónico, si yo le quisiera dar ATG a alguien que no tiene seguro, antes de que yo pueda darle, le voy a recibir una llamada de la dirección, ¿qué te pasa maestro? Necesito tener una muy buena razón para dar ATG a alguien que no tiene seguro, mientras que ciclofosomida le puedo dar toda la que anda al hospital y a nadie le importa. Ahora bien, utilizando ciclofosomida como prevención de enfermedad injerta, contra el recipiente, las actualidades, como decía, se está haciendo un estudio aleatorio comparando con células de cordón, ya estamos nosotros seleccionando el mejor donador sin hacer más caso al reporte de HLA, estamos utilizando trasplantes aproidénticos para enfermedades benignas, estamos haciendo anemia falciforme, estamos haciendo lupus, empezamos a hacer trasplantes en cáncer de próstata, que evidentemente no es una enfermedad benigna, pero es totalmente fuera de lo que son las indicaciones más habituales, y estamos utilizando la ciclofosomida para trasplantes no relacionados, incompatibles. Y obviamente estamos también empezando a utilizar ciclofosomida para trasplantes dobles de un órgano sólido y de médula ósea. Ahora, esto es una cosa en la que quiero dedicar un par de minutos, lo que es trasplantes no relacionados, no compatibles, utilizando ciclofosomida, acabamos de publicar esto hace unas semanas. Entonces, tenemos 20 pacientes en los cuales reportamos, son trasplantes que requerían un 50% de compatibilidad, pero eso no quiere decir que fuera un aplotipo, entonces podían estar compatibles en los 2A, los 2B y algún otro, pero podían ser totalmente incompatibles en C, por ejemplo. Entonces, se requería nada más el 50% de compatibilidad. Y los resultados que vimos son, desde mi manera de ver, totalmente sorprendentes. No vimos falla de injerto, no vimos enfermedad aguda grados 3 y 4, el total quimerismo en más del 95% de los pacientes a dos meses y la mortalidad extraordinariamente baja. Entonces, con base en estos resultados, estoy realizando ahorita un estudio nacional en los Estados Unidos a través del National Marrow Donal Program, en el cual estamos haciendo donadores no compatibles, no relacionados, y tenemos 10 pacientes, si no me equivoco, 9 o 10 pacientes ya reclutados sobre el estudio, incluso pacientes que son positivos para VIH, en los cuales estamos tratando de buscar médulas que sean resistentes al VIH, aunque no sean compatibles. Entonces, esto porque la ciclofosfamida nos permite hacer este tipo de trasplantes en los cuales la compatibilidad de este HLA ya se convierte en un factor secundario. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos, como pueden ver, enfermedad crónica es similar a nuestros aproidénticos, enfermedad aguda similar a nuestros aproidénticos, recuperación de cuentas muy buena y la sobrevivencia también muy buena. Ahora, esto se puede dar ciclofosfamida a los viejitos, nosotros ya hemos publicado esto, de hecho ya hemos trasplantado pacientes de hasta 80 años de edad, no es algo que le recomienda a nadie, así por cierto, pero se le puede dar ciclofosfamida y los pacientes sobreviven. También lo hemos publicado en niños, los resultados son similares, aunque parece ser que tiene un poquito más de enfermedad de injerto contra el recipiente, pero no es algo que no se pueda manejar. También hemos, como digo, publicado en anemia falciforme y algo que se mencionó brevemente con el doctor Gonzalo Maguer, es la gente siempre está muy preocupada en dar ciclofosfamida después del trasplante y una de las preocupaciones era el riesgo de desarrollo de cánceres secundarios. Hemos publicado que esto es probablemente una preocupación que no sea justificada, pues el riesgo de cánceres secundarios después de ciclofosfamida post-transplante no es necesariamente diferente de lo que se ve en otros esquemas de prevención como metotrexate o lo que sea. Esto es otra cosa que también acabamos de publicar, que es el uso de inmunosupresión post-transplante. Y esto es algo muy importante, porque la idea de usar ciclofosfamida es para que el paciente no esté tomando ciclosporina por tres años o tacrolimo por tres años. Y esto es algo que publicamos en pacientes que recibieron esquemas mieloablativos, que no recibieron ningún otro tipo de inmunosupresión excepto ciclofosfamida en los días 3 y 4, y lo que vimos es que el 50% de los pacientes relacionados y 30% de los pacientes no relacionados no requerieron más inmunosupresión que dos días de ciclofosfamida. Esto es, no hubo necesidad de seis meses de ciclosporina, no hubo necesidad de andarlos monitoreando que si les daba microangiopatía, que si estaban en insuficiencia renal porque el nivel les subió, les bajó, que si desarrollaran encefalopatina, nada de eso. Y los pacientes que recurrieron inmunosupresión, el promedio, la media de inmunosupresión requerida fue entre cuatro y media a cinco meses únicamente, esto es, si desarrollaron enfermedad injerto contra recipiente. Y de los pacientes que desarrollaron injerto contra recipiente, el 15% no requirieron de ningún tratamiento, esto es con observación, la enfermedad resolvió sin ningún tipo de intervención. Y de nuevo, otra vez, en este grupo de pacientes, los resultados de estar vivo y sin inmunosupresión, lo que vemos es que son excelentes, esto es, a largo plazo, la mitad de nuestros pacientes trasplantados de esta manera, no van a tener ningún tipo de inmunosupresión y van a estar vivos. Entonces, esto muestra que el uso de ciclofosomida previene la enfermedad injerto contra recipiente de una manera muy adecuada y ayuda a prevenir el uso de otros inmunosupresores para que los pacientes puedan sobrevivir sin andar tomando pastillas por el resto de su vida. Entonces, en conclusión, los trasplantes, no nada más aproidénticos, sino donadores alternativos, son una opción válida. Nosotros creemos que el trasplante aproidéntico, y creo que el doctor Gómez Almaguer también mostró, es una opción muchísimo más barata que otros de donadores alternativos. Se puede utilizar, o se puede combinar con otras plataformas, se puede dar linfocitos en caso de recaída, etcétera. El uso de sangre periférica en trasplantes aproidénticos, aún utilizando ciclofosomida, se puede desarrollar, sin embargo, de nuevo quiero llamar la atención a las toxicidades. Y los resultados que se obtienen con trasplante aproidéntico, como vimos desde que empezó la sesión del día de hoy, no son exclusivos de un solo centro, sino son muy similares entre todos los centros que lo han publicado. Sí, les quiero agradecer de nuevo su atención, su paciencia por escucharme esta mañana, y creo que queríamos dejar las preguntas para el final. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Rápidamente, tuvimos la participación del doctor Valero, actualmente coordinador de la clínica de trasplante en el Instituto de Sala de Cancerología. Bueno, con los resultados que les han mostrado, probablemente ya se han animado con el trasplante aproidéntico como opción. ¡Gracias!